¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo miedo de lo que haces! ¿Quieres que la haga yo mejor? No, vengo Vale, pues ponte estas botas ¿Con tacón? Que no me he puesto un tacón en mi vida La primera vez que se pone a los tacones y va a practicar con su hermano ¡Y es pa' un tic-toc! ¡Ah! ¡Ay! No sé cómo ha pasado aquí ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Chocamos y ping! ¡Ping! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que me ha dado agua aquí! ¡Aaah! ¡Hola, manutis! ¿Qué tal estáis? ¡Aribas y amigos míos! Bueno, pues ya estamos aquí un día más haciendo cosas súper divertidas ¡Más aquí en casa! ¡Muchos días! ¡Muchos días! ¡Muchos días! ¡Y hay que hacer cosas para divertirse! ¡No, chicos! ¡La única que sale a comprar! ¡Y yo soy la única que sale a comprar! ¡Y yo soy la única que sale a comprar! ¡Ya hacemos deberes! ¡Vamos a salir una vez en semana a comprar! ¡Hacemos la casa! ¡Y hacemos muchos, muchos! ¡Juegos! ¡Juegos y tic-toc! ¡Que vamos a hacer tic-toc! Porque yo creo que es una buena opción para ahora que estamos tanto tiempo en casa divertirnos imitando esto, haciendo estos vídeos Además que tú te pones a hacer un tic-toc y te pasas mínimo, mínimo 15 minutos hasta que te sale, te lo aprendes, te ríes, te tal... Y es una actividad con la que te lo pasas bien, bailas, mueves el cuerpo... Y bueno... Escuchas música... Eso... Queremos hacer tic-toc virales y enseñaros cómo lo hacemos... ¡Ya está! Ni más ni menos... Y queremos que os divirtéis junto a nosotros Y que vosotros lo hagáis también ¡Claro, claro, claro! Así que... ¡Nada, chicos! ¿Queréis ver cómo lo hacemos? ¡Vamos! ¡Seguidnos! ¿Qué tenéis preparado por aquí? Voy a poner la música, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que somos 5 y no vamos a poder hacer todos, todos los tic-toc Vamos a tener que hacer como grupos o primero uno, luego otro... ¡Venga, a ver! ¡Ah, ya sé cuál es! Vale Tuvo escape Ya lo tenemos, ¿no? Puerta, puerta, maletero, tuvo escape Intermitente 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 Por la risa... ¡Ah, esto lo podemos hacer todos! Venga, claro, este ¿Quién lo hace primero? Ellos, venga Chicos, empecemos Niños contra padres Niños contra padres Niños contra padres Que, por cierto, mirad lo que ha comprado Para hacer tic-tocs Sí, lo vi en un blog de Noe De los Caramelucci Y... Y que se lo regaló a Elaya Y dijo que mandó el enlace Puso el enlace No sé si fue en un blog o en un history Y digo a esto Lo necesito yo para seguir viviendo Así que nada, venga Dale caña Pues echarnos atrás 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 Para que no vuelvas más Por cierto, Mami Luqui ¿Qué? Ya hemos crecido otros poquitos ¿Sí? La familia ha crecido un poquito ¿Cuánto? Pues ahora lo vemos Ahora, ahora os agregamos aquí Así que ya sabéis que si queréis formar parte De este salón y estar aquí junto a nosotros ¿Vos tenéis que suscribir? Intermitente Aquí practicando Intermitente 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 Parabrisas Limpio, parabrisas Parabrisas Limpio, parabrisas Limpio, parabrisas Muy bien Muy bien Muy bien Cuidado Oliver Qué gracioso Muy bien Intermitente 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 Parabrisas Parabrisas Limpio, parabrisas Muy bien Paches 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 Protota Olé Vamos Vamos Paches Paletero Tuvo escape Paletero Tuvo escape Paletero Paches Paches Sí, realmente Es que nos echó un mal Un mal, un mal Repetimos Pap, ¿en serio? Intermitente Vaya dos Vaya dos Vaya dos ¿Esto ha salido o no? No, papá no Papá, en serio, es que si no te sale esto Yo contigo no concurso, tío Es que esto básico en TikTok Esto es el paso base Oye, no ríes de mí, eh Vale, está ahí bien, ¿vale? Es que, ¿qué quieres? Es que no sabe conducir y hacer otra cosa A ver, ¿no puedo conducir y bailar a la vez? Venga, vale, lo tenemos, vamos a por el siguiente Mira estos Ah, por cierto En los aplausos Hoy ha cumplido años también cuando hemos salido a aplaudir Nuestra vecina Así que le mandamos un besito Desde aquí Que la vemos ahí en la distancia Así que Laura, un besito para ti Y que pases un día muy feliz Ah, sí, como que estamos en casa aburridísimos, ¿no? No sé, no sé qué hay que hacer Como que estamos relajados De relax, viendo la tele o algo Sí Y no parando de llegar niños ¿No? A ver ¿Mola? Sí, mola, ¿no? Sí Me gusta, pero no es de los que más me gustan en TikTok Ese, 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 ese ¿Ya lo sé? Ah, qué caras son Mira, triste, alegre Triste Alegre Sacamos la lengua Y tiramos un beso Ah, one, two, three, two One, two, three, two, one A ver, callarse a todo el mundo Que me concentro Espera, Oliver, ahora tú, ¿vale? ¿Qué pasa? No vale, ¿no? Venga, otra vez Porque me río, ¿sabes? Venga Oh, no Que no vale Hacen de reír Bueno, bueno Ahí, ahí ¿Está salido? No A ver ¿Qué pasa? Está bien maldito ¿Qué hace? Está poniendo caras A ver, ¿qué tal lo hace Oliver? Triste Karina sonriente Lengua Beso Muy bien A ver Qué bonita de emojis Uh, qué bonito eres Turno, Carlitos A ver ¿Qué es eso, Carlos? El emoji de pato ¿Cuál era el último? Un beso ¿Qué, qué haces? Muy bien Muy bien Vale, en tres ¿Y yo qué digo? Aplaudir Una, dos y tres Cambia Una, dos y tres Yo ahora les aplaudí Bien, ¿no? A las ocho como todos los días Venga A las ocho como todos los días Una, dos y tres ¡Tres! Muy bien Qué artista Ay, qué artista Que tenemos en casa Bueno, tenemos otro aquí ¿Qué libro es este? El de Natalia Natalia y Maiden ¿Así no es? Sí Sí, porque te ríes Porque te ponen las caras Ah, pues cara de así Sobreactuada Una, dos y tres No son las ocho Muy bien, muy bien Una, dos y tres Esto es justo la gracia Muy bien Muy bien A ver, entero ¿Qué? ¿Qué haces? Aplaudir A las ocho como todos los días ¿Y qué hora es? Muy bien Las diecinueve y cincuenta y ocho Pues las diecinueve y cincuenta y ocho No son las ocho Vale, vale Es que os puede el ansia Muy bien ¡Hace un buen equipo! Nos ha salido guay ¿Y qué hora es? A ver, este que hizo familia Caramelucci Venga, vale Me gusta Mira, parece que es una coronita Vale, ahí al tres Al tres No sé hablar inglés, ¿vale? Y la quita las manos más fáciles Y la quita las manos Y cómo Ala, pero que no, que tiene las piernas muy cortas Que no, digo, que lo doyó Sí Un poti corto Madre mía Ah, ya sé lo que tengo que hacer Tirarla a tomar un salto ¿Qué haces? Vamos a repetir Y desaparecen mis pies y todo Por dios No vale Ay No Anoa, deja de reírte ya Por dios Conféntrate Es que es imposible Que me voy para atrás Venga, vamos Se cae Si se cae Otra vez No vale para nada Fuera Nada Ya me caigo Nada No, y el haya os supera Pero vamos No, no Vamos a cambiar No, porque no, se ha puesto encima del haya Venga, vamos a hacerlo al revés Venga, vamos a hacer zapatillas ¿Ya? Sí Me voy a tumbar Vas a morir Al tres, dos, uno Carla, corre Carla, en tu vida Ay, bueno No pensas tanto Venga, va Muy bien Vamos, que da el pego Bien o qué Sí, ¿no? Ahora quiero hacer Un gigante No, a ver Sí Aquí hay un fallo ¿Cuál? Y es que tienes Estás embarazado Se te ve mucho la tripa ¡Cagobio! ¡Ayuda! Voy a darle uno ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! Uno, abajo Dos, abajo ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo miedo de lo que hacer ¿Quieres que la haga yo mejor? No Venga Vale, pues ponte esta bota ¿Con tacón? Sí A ver ¿Quién no me ha puesto un tacón en mi vida? A ver, pues que practique un poco La primera vez que se pone a los tacones Y va a practicar con su hermano Y va a practicar con su hermano Y va a practicar con su hermano A caballito Madre mía No, a un A un A un Es que voy a decir un poquito, ¿eh? No es más alta que tú Sí, mira Ay, no, no, no Te voy a llegar a esta capa Y es que la barbilla Venga, que vamos A ver A ver A ver, Arba ¡Aah! ¡Qué calor! No tengo más La granjera embarazada ¡Rápido! ¡Rápido que entre los tacones! Si el niño más va a matar Venga, aquí voy ¡Va para atrás! ¡Joder, mamá! ¿Es que se va a matar la niña? ¡Una! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No para atrás! ¡Ajá, mamá! ¡Te muevas atrás! ¿Qué hiciste? ¡No salen! ¡Escreta! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y no hago un baile! ¡Mueve las manos, Carlos! ¿Dive lo que es? ¡No! Espera, que creo que lo podéis mejorar, ¿eh? ¡No, no, no! A ver... ¡Ay, Dios! ¡Qué gordos tacones! ¡Sí, muy bien, muy bien! ¡Sí, está muy guay, ¿no? ¿Te gusta? ¡Mira, Oliver! Yo creo que sí, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Yo quiero traer un pozo! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién no va a grabar el cito? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Que me voy a caer! ¡Me da mucho miedo! ¡Mamá! ¡Sí, no pesan nada! ¡Venga, bien! Échamelo con encima ¡Ah, si veo otra vez de vestido! ¡No se vea el vaquero! ¡Empieza! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Así actuando! ¡Mamiluki, a ver cómo mueve el pa'bajo! ¿Cómo están haciendo, Carlitos? ¡Muelos pa'bajo! ¡Muelos pa'bajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Malía! ¿Ya? ¡Venga, vamos a verlo! Aquí tenemos al director de TikTok ahora ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué calor! ¿Y al otro director? ¡Me revienta todo! ¡Ah, cómo mola! ¡A ver, para mí, el vídeo! ¡Voy! ¡No, mola, ¿no? ¡Ah, cómo mola! ¡Qué miedo he pasado! ¡Venga, vale, perfecto! ¡Me gusta más! ¡Vamos para atrás! ¡Ya! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Uno, pipi, pique! ¡Qué pipi, pipi! ¡A ver, esto es más rápido! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres, cuatro! ¡Chocamos y caderas! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro! ¡No sé cómo ha pasado aquí! ¡Venimos, venimos! ¡Chocamos y pim, pim! ¡No puedo, no puedo! ¡Que me ha dado agua aquí! ¡Qué mierda! ¡No sé! ¡Que me ha dado agua aquí! ¡He tirado algo! ¡Qué rica! ¡Joder, tío! ¡Que llevo mucho sin bailar! ¡Venga! ¡Qué! ¡Y dale ahí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Dos, uno! ¡Dos! ¡Una vez que se hace! ¡Dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dos! 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 ¡Dos, dos, tres, cuatro! ¡Dos, dos, tres, cuatro! ¡Venga! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, dos! ¡Dos, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Cuárd! ¡Mira que va! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pero qué pinta con el gorro con esto! ¡Quita! Muy bien Mira, mira, quito ahora en el cuello Me pon... Hombre, que pego un disparo Venga vale, me gusta Es que aliño, como si sabemos, nos podemos apuntar de la clase hoy, le 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 Si os ha gustado este video no olvidéis Dale a like, suscríbilos en el canal, compartidlo con vuestros amigos Pasaros por TikTok para ver lo que hemos hecho Lo ha dicho familia, se lo mejor, adiós como ha volado me ha encantado